Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video y espero que se encuentren todos muy bien. Hoy voy a hacer un video diferente en el cual les voy a contar una anécdota mía. Como seguro vieron en el título, esta anécdota se trata de la primera vez que fui a un ensayo en una iglesia. Esta anécdota es un poco graciosa y hasta triste, como todo en mi vida. Pero bueno amigos, si les interesa, quédense en el video y seguramente muchos de ustedes también se van a sentir identificados con esta anécdota. Bueno amigos, antes quería contarles que me saqué la parte de abajo de la barba, pero estoy dudando si sacarme el bigote. Porque en realidad hace mucho tiempo que no me veo sin el bigote y ni siquiera me acuerdo cómo me veía. Así que amigos, si este video llega a los mil comentarios, me voy a sacar el bigote. Pero pensándolo bien amigos, mil comentarios es relativamente fácil porque todos pueden comentar muchas veces. Entonces, lo vamos a dejar amigos en mil me gusta. Si el video llega a mil me gusta, cosa que pasa rara vez, esto solo ocurre cuando mis videos pasan las diez mil visualizaciones. Así que bueno amigos, si el video llega a los mil comentarios y a los mil me gusta, me voy a sacar el bigote. Y seguramente lo voy a compartir en Instagram, así que si quieren verlo antes que nadie, les recomiendo que me sigan en Instagram. Bueno, lo voy a dejar por algún lado. O si no, van a tener el link en la descripción para que me puedan seguir. Y bueno amigos, dicho todo esto, vamos a comenzar con mi anécdota. Así que pónganse cómodos y acompáñenme a ver esta triste historia. Bueno amigos, mi primer ensayo en una iglesia no fue una buena experiencia. Pero no fue porque alguien me trató mal o algo de eso. Al contrario, todos me trataron muy bien, pero la pasé mal musicalmente y fue culpa mía. Ahora les voy a contar. Tenía algo así como trece años, casi por cumplir catorce. Casi cuatro añitos. Y para ese entonces ya me había comprado mi telecaster. O sea, esta guitarra. Bueno, todo ese año había trabajado mucho y me junté dinero para comprar la guitarra. Entonces la guitarra era prácticamente nueva. Y como todos al tener su primera guitarra, lo primero que empecé a sacar eran solos de canciones o intros de canciones muy famosas en la guitarra. Me refiero a muchas intros de los Guns N' Roses. Y también solos de Led Zeppelin, que en ese entonces era mi banda favorita. No podía entender cómo Jimmy Page en los años 60, en los años 70, tocaba de esa manera. Entonces eso es lo que me impresionaba de este guitarrista. Por lo cual saqué muchos de sus solos y básicamente no sabía nada de teoría, solamente tocar los solos. Y es que a mí me pasaba algo muy curioso, que era que no tenía ritmo, ni oído, ni sentido de la música. O sea, no podía ni siquiera rasguear. Por lo que nadie me tenía mucha fe en realidad. Y entonces nadie se puso a enseñarme las notas con esperanza de que algún día tocara. Creo que los únicos acordes que sabía hacer en ese momento era un Do, un Sol y un Re. Y el otro problema era que no tenía ritmo. O sea, no sabía rasguear. No podía acompañar a alguien con la guitarra. Lo único que me sabía era esos solos, esas intros que me había sacado y a mí me gustaba mucho. Y con esto de verdad me sentía un buen guitarrista. Y cuando mi hermano me dijo que íbamos a ir a un ensayo de la iglesia, no sé por qué en mi cabeza pensé que iba a ser una especie de entrevista. En la cual me iban a decir, bueno Emanuel, queremos ver cómo está tu nivel, toca algo. Y obviamente iba a aprovechar para tocar los solos que me aprendí que en realidad eran bastante sorprendentes para no saber casi nada de guitarra. Pero lógicamente eso no pasó. Prácticamente fue llegar al ensayo con mi hermano, que él también tocaba la guitarra. Y como siempre llegó tarde a todas partes, también llegamos un poco tarde. Por lo cual estaban en medio de una canción. Así que pasamos un poco desapercibido cuando entramos. Y ahí cuando terminaron de sellar esa canción, nos vieron y nos dijeron que nos conectemos a unos equipos. Me conecté al equipo con mi guitarra súper nueva. Y como era tan fanático de Tom Morello, me puse la guitarra bien arriba. Y bueno, claro, todos me miraron raro porque era raro que alguien use la guitarra tan arriba. Porque literalmente me estaba por ahorcar la guitarra. O sea, me la había puesto muy arriba. Como no podía verme, calculé mal y puse la correa lo más corta que se podía. Por lo cual la guitarra me quedó ahí. Entonces me vio un poco raro el primer día de ensayo. Pero eso no era lo peor, sino cuando empezamos a tocar. Resulta que no me hicieron ninguna prueba de cómo tocaba ni nada. Simplemente dijeron vamos a tocar esta canción. Ni siquiera me acuerdo cuál era. Ahora me acabo de acordar. Era la canción Osana de Marcos Barrientos. La cual solo había escuchado. No sabía ni siquiera los acordes y mucho menos los arreglos y el solo. Entonces lo único que recuerdo era que el bajista me dijo que la canción estaba en sí. En ese momento empecé a ponerme muy nervioso. Y me acuerdo que me empezaron a sudar las manos. En serio esto fue muy rápido. Porque literalmente llegamos un poco tarde. Por lo cual no hubo mucha preparación, ni presentación, ni nada. Solo recuerdo que el líder dijo. Bueno, ellos van a empezar a venir a los ensayos para practicar guitarra. Eso fue, digamos, nuestra introducción. Y de ahí en más, todo fue bastante acelerado. Entonces cuando empezó la canción Osana. Lógicamente no me sabía nada de los acordes. Pero bueno, era un ensayo. No debería haberme puesto tan nervioso. Sino preguntar los acordes y preguntar cómo se tocaba la canción. Cosa que no hice. Y directamente me preguntaron. ¿Estás listo? A lo que dije sí. Gran mentira, por cierto. Bueno, a esto comienza la canción. Y como les dije, los únicos acordes que me sabía era un Do, un Sol y un Re. Por lo cual no sabía cómo empezar la canción. Entonces el bajista, al ver que estaba un poco perdido, me empezó a gritar los acordes. Pero a ver, ¿qué iba a pasar si no me sabía literalmente hacer los acordes? No me sabía la forma. Entonces mi hermano, al ver esto, se acercó y me agarró las manos. Y me empezó a mover por dónde tendría que poner para marcar las notas. Y lo hizo a maneras de power chores. Encima tenía acordes como Fa sostenido, que eran acordes a los que le tenía miedo. No sabía cómo hacerlo. Entonces mi hermano me agarró y me empezó a hacer power chores con mi mano. Mientras yo rasgueaba. Pero estaba tan nervioso que hasta eso me salía mal. O sea, lo hacía a destiempo. Y bueno, al finalizar esa canción, después de tantos nervios. Tenía literalmente toda la cabeza caliente por los nervios. Me había puesto muy colorado, tenía las manos transpiradas. Pero cuando terminé la canción, mi hermano explicó que recién estaba aprendiendo. Y lógicamente todos entendieron. O sea, era un ensayo y era la primera vez que iba. Y todos eran conscientes de que en realidad estaba aprendiendo. Pero fue después de esa canción que me di cuenta de eso. Y que me calmé un poco. Que empecé a preguntar un par de cosas más. Y todos muy amablemente me respondieron. Entonces, o sea, todo lo que pasó en esa canción. Es decir, lo mal que lo pasé. Fue producto de mis nervios y de nada más. Todavía recuerdo el momento del solo que todos me miraron como esperando algo de mí. Pero bueno amigos, después de eso y de que se fueron mis nervios. Creo que fue una buena experiencia y de aprendizaje. Porque lo que pasó después de eso fue muy bueno. Me había quedado tan traumado con ese tema. Que lo que hice es que toda esa semana me miré tutoriales en YouTube. Y practiqué esa canción por horas. Y no solo esas, sino otras que también habíamos visto en ese ensayo. Por lo cual, para el siguiente ensayo hubo un cambio, un salto muy grande. Y fue muy gratificante porque todos se dieron cuenta. Pero lo que aprendí es que nunca hay que tener en la cabeza que tenemos todo claro. O sea, es que todo lo que sabemos es suficiente. Sino que siempre hay que estar con la cabeza dispuesta a aprender. Si no hubiera tenido en mente que lo que sabía era suficiente. O sea, que los solos que me había aprendido de alguna manera me iban a servir. Cosa que no pasó. Bueno, si no hubiera tenido eso en mente. Hubiera estado más tranquilo desde la primera canción. Y no hubiera pasado ese mal rato. Entonces amigos, si les tendría que dar un consejo. Les diría que estén siempre dispuestos a aprender. Y que nunca se enojen si lo que saben no es suficiente. Al contrario, deberían retarse a sí mismos a sacar esas cosas que les faltan. Y de esa manera ir creciendo. Porque alguien que siente que sabe todo, lógicamente no va a crecer nunca. Porque va a sentir que no es necesario seguir aprendiendo. Así que amigos, esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado mi anécdota. Si quieren que les cuente alguna otra anécdota sobre lo que sea. Solo déjenme en los comentarios. Y con mucho gusto lo haré. Porque básicamente hacer estos videos es bastante fácil. Y bueno amigos, eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. O sea, la anécdota no les podía servir. Pero me refiero al consejo que les di al final. No olviden que si no están suscritos al canal y les interesa la guitarra. Pueden suscribirse y si les gustó el video, dejen su me gusta. Ah, y además para la otra cosa, para que me corte el bigote. Sí que hay varios de ustedes a los que no les gusta. Así que les estoy dando la oportunidad de dejar su me gusta y su comentario. Para ver si llegamos a mil comentarios y mil me gusta. Y bueno amigos, esto fue todo. Fue un video breve, creo. No sé cuánto tiempo va a quedar cuando edite todo esto. Pero bueno, con esto finalizamos. No quiero hacerlo tan largo. Pero me gustó contárselos a ustedes. Así que amigos, muchas gracias. Ya les veo hasta acá. Un saludo muy grande a todos y hasta la próxima.